Un, dos, tres. Tú no podrás crecer y nadie lo verá por mí, aún así como ayer. Porque estás en mí, la historia podrá cambiar, mi tiempo empezará a latir, mi vida así está. Gracias por ver el video. Si te vas no puedo conocer la libertad, no me queda nada del camino por andar. Solo tu mirada como el fuego apagará este frío. Si me falta esta mañana nunca llegará, el silencio duela como el mar en tempestad. Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar, siempre falta. Si te vas en sol, te vas sin decir amor, y tanta claridad sea, no es solo ilusión. Si no estás, mi piel, jamás sentirá el calor, y no encontraré sin más, temblar de visión. Si te vas en sol, el mar azul no podrá crecer y nadie lo verá volver más como ayer. Porque estás en sol, la historia podrá cambiar, mi tiempo empezará a latir, mi vida así está. Si te vas en sol, la historia podrá crecer y nadie lo verá volver más como ayer. Si te vas, serán cien años más de soledad, si te quedas todo mi dolor se olvidará, esta guerra nunca me dirá si volverá a mi lado. A mi lado, nada más hermoso que soñarte junto a mí, porque tu presencia es el color para vivir, es por eso que te pido, no te dejes más, agua mía. Si te vas el sol, serás sin recibir el dolor y tanta claridad, serás tan solo un olnyón, si no estás bien, nunca sentirás calor, yo me encontraré sin más en la religión. Si le vas del mar a su locura a crecer Y nadie lo verá volver a hablar como fue Porque la historia volverá a cambiar Y el tiempo empezarán aquí Y mi vida así está Y nadie lo verá Si le vas del mar a su locura a crecer Y nadie lo verá volver a hablar como fue Porque la historia volverá a cambiar Y el tiempo empezarán aquí Y nadie lo verá volverá a cambiar Y nadie lo verá volverá a cambiar Y nadie lo verá volverá a cambiar